José López Portillo tomó posesión como presidente de la República. Tras décadas de desarrollo estabilizador, la economía estaba devastada. Ahora, en un país endeudado, la inflación se desbordaba, el desempleo crecía y los ricos sacaban sus dólares del país. A la Ciudad de México la gobernaba un regente nombrado por él, Carlos Jan González, un profesor priista de cepa y mano dura. Pero la seguridad de la capital la controlaba el hombre del presidente, el que daría la vida por él. Después de tomar posesión, Durazo anunció una limpia en la policía. No se toleraría la corrupción, dijo. No más arrestos arbitrarios. Se encarcelaría a los maleantes. Era 1977 y Durazo cumplía. La ciudad estaba en calma. Pero ¿a qué precio? La ciudad estaba en calma.